Aquí encontraremos la historia, la verdadera historia de la casa Garrigó. Esta casa es de dos niñas que vivían en su familia. Su familia se mudó después que se mataron ellas mismas. Quedó su alma y ellos se mudaron. Y ellas quedaron aquí atrapadas y nunca podrán salir por un deseo que han pedido. Esta picachorra estuvo aquí en esta casa. Desde que tengo memoria, la encontramos y la adoptamos. Pero ahora, estas niñas... ¿Escucharon eso? ¿Quién está allí? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Allí estaban las niñas. Allí estaban, allí estaban. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está allí? Niñas, son ustedes... ¡Correré! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alguna, vengan de mí! ¡Alguna, vengan! ¿Qué puedo tirarme? ¡Una bolita! ¡Ya! ¡Hola, monstruo de mi familia! ¡Aléjate! ¡Aléjate, monstruo! ¿Quieres subir conmigo? ¡Ni loca! ¡Dale! ¡Emi, ven conmigo! Dos años después, la niña había encontrado dos chicas y se volvieron amigas. Luego de tres meses, las niñas desaparecieron. Su amiga las buscaba por todas partes. No las encontró. Le avisó a la policía. Y la policía le dijo que esas niñas ya habían muerto hace 46 años. Y la niña dijo, no, ellas eran mis amigas, son mis amigas aún. Quiero que la busquen. No, nena, dime su nombre. Una se llamaba Barbie y otra More. Esas niñas habían muerto con toda su familia. La amiga de las niñas la había encontrado y les dijo que por qué habían desaparecido. Y ahora volvieron a ser amigas. ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! ¡Ay, sáquense en el pelo de la cara, por favor! ¿Dónde estaban todo este tiempo? Las busqué con la policía con todo y dijeron que ustedes habían muerto. Es que había muerto. ¡Qué Barbie! ¿Qué te estás haciendo? ¡Tú, More! ¿Por qué no hablas? ¡Son inútiles! ¡Mira mi hermanita! Ella es muy tenebrosa. Y dice que ustedes son taradas. ¡No la toquen! ¡No, no la toques! ¡No, ya que estoy 60 años! ¡Nuestra familia murió! ¡Se murieron! ¡Nosotras morimos! ¡Ahora, qué quieren de nosotras! Yo quiero ser sus amigas inútiles. Cuando las niñas se pelearon, Barbie y More fueron a casa de Vale y mataron a Emi y a su cachorra. ¡Emi! 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 ¿Te moriste? ¡No! ¿Emi? ¿Eres un fantasma? ¡No! ¿Emi? ¿Eres un fantasma? ¡No! ¿Eres un fantasma? ¿Eres un fantasma? ¿Eres un fantasma? ¿Eres un fantasma? Esta historia fue tan dura. Vale había muerto. Gracias por este video. Suscríbanse. Dale like. Y dale me gusta. Y suerte a sus pesadillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!